¿Puede que cambia la habilidad de muerto que tiene esta? Uno se llama Carlotinho Mirá que ya quedan 17 segundos Eh, pasa nada Yo me juego siempre con FakeMe y ya le tengo las pere Oh, no puede cambiar nada Voy así, no me agarrando No tengo chungo, no tengo nada Te dije, bro No tengo nada Troll Si gana esta partida es WMG No, encima vamos a la coin Ni alerta tengo en Vegetta Vamos a Instituto Larry No, no, nos salimos muy en pedo de ahí Instituto Larry de Clay Encima creo que lo puso un Surbi el mapa Pues estaba primero y después había otra cosa El tema es si es un Killer de Sigilo Ahí... Nos vamos a tener que cuidar porque... Si es un Michael Ninja, cagamos Si Si es un Spectro Ninja también O un Godfade también Con la Cerda no tanto porque por ahí... Con... con el gatito... La... la zafo Pero... Bueno, este motor es individual Este motor es individual Dale... Carlotinio... No... Tiene ruina... No... No... Si reparo este motor soy idiota Porque este motor es individual Dale, Carlotinho No veo nada, Carlotinho No, ni un motor ¿Estás cerca? Estoy yendo Dale Yo estoy casi a tres cuartos de este motor Mierda, pero creo que está viniendo por acá No, no, no está viniendo Dale, papá, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No es por ahí, genio No es por ahí, genio Vayan a rescatar a ustedes que está conmigo Voy, voy, voy Sí, vi que te interceptó Pero vení, Carlotinho Me... Me dejó restaurado, amigo Sí, porque con las botellas te remarea Decí que no me vio ¿Estás herido, boludo? ¿Estás herido ya? Sí, amigo Te pegó encima Estás matando Te deja re lento, boludo Cuando te tira esa porquería Porque como que te empezó ese acoso Llego, 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 llego Corre para acá Pégame, Carlos, va usted Pégame, Carlos, va Sí, boludo, porque si no te vas a pegar a vos Y como que no da, ¿no? Che, ¿y la agilidad? Es para acoso Cuando saltás una ventana Ahí está, está atrás Gracias por avisarnos, Juan Vos la... Creo que te la confundiste con sprint Sí Sprint es que cuando empezás a correr Le sacabas distancia y con velocidad Es un tunelero Es un tunelero Pégame, chico de puta ¿Qué pasa, viejo? No hay nada para vos A ver, acá, allá Ah, es un cerdo Como veis que te están yendo a descolgar Sigo haciendo el motor Dale que llevo, dale que llevo Que se cuide No hay nada para vos Ahora me estás procurando la concha de tu madre. La raste, crew. Por ahí no, capo. Encima me toquea. El forro me toquea. El forro me toquea. Qué compañero. Capo, dale. Por toquearme, Persephone. Hola, soy nueva. ¿Qué tal, cochino? Bienvenido al canal. Espero que disfrutes mucho el contenido que hago. No, amigo, me faltó la... Un milisegundo me faltó y lo terminaba. Ah, ¿me querían mentir? Joder, genio. Ah, te avivaste, genio. Carlotinio no le pone voluntad, ¿eh? Ahí uno que se pone en el oca, el boludo. Me voy a levantar, crack, que lo agradecería. Chau, voy a ver. Chau, voy a levantar. Curate, amigo, porque a este... Creo que lo va a dejar... Lo quiere dejar tirado. ¿Por qué ese Maxi se la pasa en el piso, coño? Pregunta, Cochi, por qué... Ah, lo me mentió Carlotinio. Igual no hacía nada ese, ¿eh? Se quedaba escondido. Sí, boludo. Pero él está bien, boludo. Ah, te pudiste curar, piola, piola. ¡Oh, troll! Está conmigo. Es un cara de verga. Me está siguiendo de lejos, pero me está siguiendo. ¡Señor payayo! ¿Es el payaso Plimpli o es el payaso Plomó? ¿Sabes qué voy a hacer con tus vasitos, papi, no? Te los voy a meter en Narnia. Repárate, amiguitos, voy a estar conmigo. Sí, pero no está en el último motor, amigo, pero... ¡Déganme, niña! Eso sí, me estoy gastando prácticamente todos los palets del mapa, pero... Si estamos los dos solos contra el killer, no queda otra, amigo. Me dejó, me dejó, me dejó. Bueno, no, ahora el coso me lo marca de vuelta. Ahora sí me dejó, ¿eh? ¡Buy loop! Totalmente, cochi, ni yo me lo creo. No, bueno, Persephone no le pone voluntad, amigo. La verdad que sí, cochi, increíblemente fue un buen loop. Yo estoy con un motor, amigo. Ok. Pará. En realidad yo no tengo cuelgues. Así que tendría que ir yo. No, otro. ¡No, forro! No, te agarró. El chat del celu, amor. O vos decís para el lado de la ventana. Si es por el lado de la ventana es que a veces... Me da de que estoy viendo cosas. La cosa es que sé que no me va a dejar. Bueno, suerte. Guíame al... A la escotilla. Me caigo en todo. Creo que entré de vuelta. En el mismo cuarto que ando. Por aquí en un momento me tira. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¿Qué? Faltaba que se cargue la barra Está acá de este lado ¡Tremenda partida! ¡Ya no quiero! ¡Dios! Merecía ganar dos esquirlas No sé cómo lupé tanto El chat con la otra No, Cochi, miro el celu Acá está con este celu Con mi celular Tengo acá el directo Y de ahí leo el chat Cuando estoy en partida Aquí Dejen Sí, Maggie No sé Porque no presté atención Si tenía acoso Si tenía Gancho cerca Y no me quiso colgar Que puede ser Lo que me pareció raro Que después voy a verlo De nuevo Es que faltaba barra Para que se termine de cargar Para que se termine de cargar ¿Qué?